Bueno, las industrias pesadas, básicamente, el concepto que las define es que producen bienes semi elaborados o bienes de producción que van a servir después como insumos o materias primas para las industrias intermedias olivianas que son las que finalmente producen los bienes de consumo. Dentro de las industrias pesadas, que son las que generan mayores impactos ambientales, las más importantes son las industrias metalúrgicas o siderúrgicas y las industrias químicas. En el caso, por ejemplo, de las metalúrgicas, uno de los impactos ambientales más importantes se producen durante la fundición de los metales y con la generación de emisiones a la atmósfera. Esas emisiones a la atmósfera, por ejemplo, pueden estar constituidas por diferentes gases como, por ejemplo, óxidos de azufre, de nitrógeno, monóxido de carbono, que es un producto de la combustión. Son diferentes, digamos, gases. También pueden emitir material particulado en todo lo que es el transporte o la manipulación de la materia prima que utilizan ellos para obtener después los lingotes, las láminas o los tubos de distintos metales, de acero, hierro, aluminio. Bueno, ese es el principal impacto y son gases que se emiten a la atmósfera y que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los óxidos de azufre son los gases que, los precursores que pueden después generar el fenómeno conocido como lluvia ácida. Porque en combinación con el vapor de la atmósfera, la humedad que hay en el ambiente, uno de los impactos ambientales puede ser ese. A su vez, para las personas que están expuestas a ese tipo de gases, según la concentración a la cual están expuestos y el tiempo que dure esa exposición, puede tener efectos en la salud porque son sustancias que se denominan tóxicas, o sea, tienen un efecto perjudicial en la salud.